Música Mi despertar sin tu mañana Las cinco de la tarde el día acabó Es uno más sin tu mirada Y con tu ausencia el sol se me escapó Y mis paredes gritan por tu amor Enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación Amándome, sorriéndome, extrañándome Niquiera que estés, recuerda Niquiera que estés, a tu lado Te pienso y te siento Niquiera que estés, siempre seré Tu primer amor La soledad Habita en mi alma Mostrándome imágenes de ayer De tu andar De tu sonrisa De un beso triste al decir adiós Y el tiempo y la distancia entre tú y yo Niquiera nuestro amor Solo el pasado de los dos Lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás Donde quiera que estés Recuerda Donde quiera que estés A tu lado Te pienso y te siento Donde quiera que estés Donde quiera que estés En mi soledad Busco tu imagen Y sigo amándote Queriéndote Besándote Donde quiera que estés Vivo entregada a tus recuerdos Y solo consigo Enamorarme de ti Quererte así Donde quiera que estés Mil despertar No estás aquí Ya no hay amor Ya yo no sé ¿Qué será de mí? La soledad Habita en mi alma Mostrándome imágenes de ayer De tu andar De tu sonrisa De un beso triste Al decir adiós Y el tiempo y la distancia Entre tú y yo Niquiera nuestro amor Solo el pasado Solo el pasado de los dos Lo dirá Lo dirá Donde quiera que estés Recuerda Donde quiera que estés A tu lado Te pienso y te siento Donde quiera que estés Siempre seré Siempre seré Tu primer amor Donde quiera que estés Donde quiera que estés Como yo te amé Como yo te amé Así no te amaran jamás Donde quiera que estés Siempre estarás en mi pensar En mi vivir Quisiera tus caricias De nuevo sentir Donde quiera que estés Donde quiera que estés